bueno pues vamos a hacer otro videito aqui vinimos en la moto salimos a pasear al rancho aca para las orillas alrededor de un pueblito un ranchito el taray vamos aqui a dar la vuelta ahorita vamos a ver las tarcelas la milfa bonita que va los cerros vamos viendo a ver aqui dando la vuelta para ver que podemos ver que podemos encontrar para compartirlo con ustedes verdad y pues vamos a darle que bonitas parcelas estas muy bonitas muy atendido que tienen todo aqui las tierras bien trabajadas vinimos aqui nosotros a dar la vuelta en la moto para hacerles este video ahi esta la motilla vinimos aqui nomas a dar la vuelta para ver que podemos ver para mostrarles se da aqui en este video espero que les guste que vinimos con con sabiel con jaciel ahorita vamos a ir a ver que nos hallamos y vamonos y vamonos pues venimos aqui ahorita por el camino aqui nos encontramos un nopalito ya algo viejo ya esta grande pero esta cargadito de tunas por ahi se miran las bolas las bolitas estan coloradeando hasta moraditas nomas que estan muy altas no hay como alcanzarlas tambien un palito o algo por ahi se mira una a ver si estuviera buena esta esta una pero esa no sirve aqui esta otra miren esta media manchada las tunas estas miren se miran pero que si estan bien buenas vamos a ver si podemos agarrar alguna que otra pero no estan muy altas no creo que que las alcancemos ahi anda este miren a ver si a ver si se baja uno o dos por ahi miren las abejas andale llegando a las a las tunas estan bien altas ah? si no pues ni modo nos van a sacar con las ganas ahorita a ver si por ahi nos hayamos otro que tenga mas bajitas te das un ajuatadon estan llenos de ajuates miren estan suelta un juguito hasta rojito rosita esta lleno de ajuates se alcanza a veces mira medio se llenaron de ajuates los dedos ahorita vamos a darle a ver si si nos hayamos algo por ahi vamos a seguir echando una caminada ahi para alla aqui me encontre otra y vamos a ver que tan buena esta aqui se mire vamos a ver a ver que que sabe ya le lleno de ajuates ya le lleno de ajuates y le lleno de ajuates que valga la pena la aguatada pues ya la agarramos miren nomas que color tiene pura sangrita hijo de su madre pero buenaza que está muy buena mira cálmate nomás para que veas echa su tunita también a ver que sabe cuidado con los aguates un saborcito bueno nomás que está lleno de aguates la hija de su madre vamos a ver si hayamos más por ahí porque aquí ya no agarramos más es bien nomás aquí nos hallamos otro nopalito bien cargado nomás que pues ya le sacamos nosotros a ese gale ya porque pues tan bien llenas de aguates y aquí hay mucha avispa aquí están entre el piedregal este iren iren nomás lo que se viene viendo por aquí a ver si no nos embrocamos a ver si saben que es esto a lo mejor muchos los conocen muchos no dicen que bonito apenas lleva la cabecita ahí saliendo son los vendados chocobulistes esos que se hacen para el agua fresca o en mielados verdad dulces por ahí se mira otra de aquel lado que va saliendo nomás está muy muy allá como que los cuidan vamos a ver si le podemos acercar para que la miren me imagino que alguien las debe de cuidar me imagino que alguien las debe de cuidar me alcanzan a ver esa está más mal lograda más criada y hay dos que tres aquí aquí estamos al bordo del camino vamos ahorita a ver que por ahí más nos hallamos el chiste es darles algo para entretenernos verdad algo que guste vamos a seguirle el camino y para acá para este lado ahora hay una ardillita ahí entre las piedras está un poco pequeña ya estamos viendo ya se metió a la cueva con la mamá de segurito que más verdad entre ese piedral aquí porque baja un arroyo de la milpa de arriba entre el pelillo aquí el sacate este grandote en estas piedras para que no siga deslavando y comiéndose el terreno y no más que piedras grandonas hasta bonito les quedo aquí se mira reviene ya les sirvió de casa ahí para las ardillitas esas a ver si se alcanzó a ver bien ahorita vamos a agarrar camino aquí este camino aquí rumbo al río aquí de San Vicente vamos a ver qué tanta agua lleva a ver si me imagino que ya debe estar bajando algo de agua ya tengo días que no he bajado ahorita a ver qué tal qué tal se mira verdad pues aquí vamos llegando miren aquí llegamos ya al río nada que ver ahorita cuando la seca se da aquí siempre los bordos están verdes porque pues el agua que lleva la humedad que tiene ahorita viene el agua muy revolcada es pura agua que se junta de los cerros allá arroyos allá para la sierra porque este río viene de muy arriba no sé actualmente de dónde venga pero ya viene allá Santa Rosa de qué lado por allá el rodeo todos esos lados ya vamos a ir a hacer un videíto por aquellos rumbos para que para que miren ahí de este mismo río por la parte de arriba a ver qué tanto le podemos llegar para arriba nosotros ¿verdad? miren este tejoncito es el que andaba caminando allá en la allá en la zanjita allá en en el cortadillito allá donde pasa el agua pues bueno ya vimos ahora vamos a ver a ver qué qué más vamos a ver de nuevo por allá vamos a seguir dando la vuelta y en ese camino quién sabes dónde se mire ese camino nos recorrimos ahorita ahí esta brecha pues está larguito el tirón siempre es poquito más de un kilómetro fácil ahorita vamos a volver a ver qué más miramos por allá para seguir con este video y pues vamos a darle miren esta pequeña parcelita grande que está ahí re bonita la milpa está muy grande esto mucha milpa mucho elote mucho maíz a ver aquí chulada de labor llevan aquí las vacas por allá se miren unas vacas albondrin andan botaneando ahí en el pasto están en la hora del lonche ahorita y aquí si se dan gusto las vacas iren nomás a ver si tienen dónde caminar para desentumirse aquí buen corral acá venimos y acá es donde andamos y hoy allá le está contestando un toro allá se me hace arriba miren ese toro no mira hijo de su madre se me hace que es bravo el hijo vamos retirando mejor porque ya andamos lejos miren ay mira jaciel para que mire este tigronón a su mecha miren ay que tal te mirarías que te dieron un rayito en esos cuernos oh 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 aaa quien sabe quien sabe ese animal miren nomás ay y la cerca está media media abierto miren hombre ese sí nos lo pesa es vaca se me hace es una vacuna y en la casa aquí hay unos pinitos ya aquí otra parcelita ya hasta como cactus se miran por allá ya no le vamos a dar tan lejos le vamos a dar un poco aquí adelantito también para no estar tan retirado porque quien sabe hasta acá también andamos oye ya se oye el toro la vaca allá miren acá viene el animalero que bonitos animales miren vayan a la cuernura que yo no nos siguió miren son mansitos muy bonitos miren ese cerrito ahí para allá parece una una joroba del toro ese que anda ahí miren los zopilotes como que aquí viven miren ahora hijo llegamos a su casa era compadre ya venimos a visitarlos mira yo no esperaba hallarlos aquí mira el iguanote ese que está ahí es iguana aquí vamos a terminar este video porque ya ya es algo de ratito que llevamos aquí recorrido que dimos la vuelta ya andamos por allá en las orillas de un cerro y no sabemos pues dónde vayamos a llegar ni dónde nos vayamos a meter no va a ser que vaya a haber bronzas por allá adelante nosotros no hay que buscar entre tres pies al gato verdad por lo pronto este video ya quedó ahí está nos divertimos un rato aquí gustando aquí lo que estamos haciendo aquí para ustedes espero que también les guste y pues un saludito para todos que estén bien suscríbanse